Siempre con el temor a tus respuestas o breves o escépticas, alguno de tus personajes es tu alter ego, ¿no? Yo sospecho... Todos. Todos son, pero más Manuel Mandem, me parece. Manuel Mandem más que ninguno. Porque ese más escéptico... Bueno, pero el ruso Salzman es escéptico como vos, digamos. Sí, pero el ruso además tiene, y especialmente en este último libro, el ruso quiere eludir responsabilidades. Quiere que no lo molesten y, sin embargo, se mete en todo. Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo está tratando de evadirse de cosas que al final lo invaden. Y se parece, quizás. Sí, Manuel Mandem, el ruso Salzman, y Ajen. Ah, sí. Ajen también tiene cosas tuyas. Esa idea que tiene de que el amor es una continua búsqueda y que la seguridad en el amor es mortal. Que la seguridad mata el amor y que no hay otra forma de encontrar el amor que no sea en la clandestinidad. Eso también se parece, al menos a lo que yo pienso desde un punto de vista antropológico. Ferenczi no, Ferenczi... Ferenczi también. ¿También? Sí, sí. Todos nacen de... Todos, todos. ¿Y Nadine? Puede ser, puede ser que yo tenga un costado femenino. Nadine sale de vos desde... No, Nadine sale desde... Esa mujer una la quiere conocer, obviamente. Claro. Nadine es la mujer que uno se pone como meta. Perdón. Es la musa también. Es francesa Nadine, ¿no? Es un nombre francés. No, pero ella... Ah, sí, sí. Es francesa. Sí, es nacida en Francia, sí, claro. Sí, sí. Pero es, en todo caso, la musa. Graves ha dicho que, en realidad, lo más parecido a la musa que él ha visto es la mujer que uno ama. Entonces, uno se hace una idea un poco freudiana de una mezcla de su madre, su musa, su deseo, y compone una mujer ideal. Otra curiosidad, ¿no? Ya de, bueno, no de cartas marcadas, es tu descripción del infierno, la descripción del infierno del libro del fantasma. Ah, sí, sí. Que uno, realmente, has tomado de muchas fuentes. De muchas fuentes, claro, claro. La fuente más curiosa en la descripción del infierno no está ahí en ese capítulo del libro del fantasma, pero es la de Svedenborg. Svedenborg era un tipo, un sueco que era un ingeniero, un hombre de pensamiento, ¿no? Y un día en Londres se le presentó Dios mismo. Y le dijo, mire, lo he elegido a usted para las comisiones. Y lo mandó de visita al infierno y al paraíso. E hizo, como el Dante, unas visitas de las cuales tomó algunas notas, que son notas, y esto lo dice también Borges, son notas muy prolijas, nada poéticas, nada dantescas, sino... De ingeniero, no estás de ingeniero. De ingeniero, no estás de ingeniero. No estás de ingeniero. Y una de las cosas que dice es que el infierno no es estrictamente un lugar a donde uno lo destinan, sino es un lugar que uno elige. Los malos van al infierno por elección. Y el infierno se convierte en infierno porque es el lugar que frecuentan los malos. Y no solo los malos, dice Svedenborg, sino los tontos. Los tontos van al infierno. Yo me estremecí cuando leí. Pero es una idea extraordinaria. Es una idea extraordinaria y mucho más funcional que todo ese protocolo de destinos, de locaciones. Que finalmente el tonti y el malvado haga el infierno con su presencia. Se parece a aquella sentencia tan extraordinaria que era el paraíso estaba donde ella estaba. Muy lindo. Bueno, vamos a las preguntas. Sabés que nos acompañan alumnos del taller Pura Palabra, del taller de periodismo de Mundo Villa, de Soldati y de la Villa 31, del Centro Cultural Eureka, de la Universidad de Avellaneda, la carrera de periodismo, del esportivo teatral de Ricardo Bartís, autogestión teatral de la Universidad. Fue una gran admiración yo por Ricardo. Fue uno de los primeros en estar en este programa. Autogestión teatral de la Universidad General Sarmiento y de Difundiendo Tango, un portal de la web. Bueno, primera pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio, vengo del Centro Cultural Eureka. Y vos en reiteradas oportunidades dijiste los hombres hacemos todo para levantarnos minas. ¿Las minas hacen todo por la cartera nueva? No, yo no he dicho tampoco esa frase. Esa es de Caloy, no es de Clemente. Claro, Caloy tomó esa frase que yo usé, pero no dije, no inventé, y la puso en un personaje que él llamó Alexander Dolina, me la atribuyó yo a mí, pero está bien. En tal caso yo... Esa puedo suscribirla, pero que las minas hagan todo por una cartera nueva, no la suscribiría ni por un segundo. No. ¿La respuesta? No. Otra pregunta. ¿Qué tal? Mi nombre es Facundo, del Centro Cultural Eureka. Hola. Y te quería preguntar, ya que nombraste que podría haber sido cualquier otro barrio, así como fue Flores en tu libro, o que te podría haber influenciado cualquier otro, que en este caso fue Borges, ¿pensás que tu programa de radio también podría ser reemplazado por cualquier otro? No. Depende en qué foro se... No, no, no. Ordenémoslo. En la obra de alguien, en el discurso de alguien, hay cosas que son fungibles, hay cosas que son reemplazables. Si yo elijo Flores, la economía de una novela, no se resiente si yo lo reemplazo por caballito. Sigue funcionando igual. Si yo digo que mi influencia es Borges, en este programa, si yo digo que mi influencia es Borges en este programa, el programa no se resiente. No es que sea lo mismo que me influya Borges a que me influya Julián Centella. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no me tome tampoco al pie de la letra las cosas, ni utilice las metáforas como demostraciones científicas. Muchas veces los políticos dicen, bueno, la educación es como una casa que se va construyendo ladrillo a ladrillo. Y alguien, para refutarlo, dice, bueno, pero usted, señor ministro, ha echado al secretario, no sé qué, así que le sacó una puerta. Y empieza una discusión bizantina acerca de albañiles. Y mi respuesta a usted, más sincera, es esta. No mezclemoslo tanto. No es que sea lo mismo reemplazar una cosa que otra. Yo en un caso estaba hablando de arquitecturas, de novelas, arquitecturas de discursos, en donde hay respuestas que dan lo mismo. En este caso, mi programa y otro programa no dan lo mismo. No es lo mismo el Quijote que el libro del fantasma. No es lo mismo. En cambio, si yo ahora empezara una enumeración y le dijera, he visitado Nigeria, he visitado Francia, he visitado Bélgica, o le dijera, he visitado Villa Soldati, he visitado Rusia, he visitado Turquía, sería lo mismo. Es decir, hay incisos que no sirven para nada, que son nada más que música y que pueden reemplazarse. Y hay cosas que no pueden reemplazarse. En el caso del Quijote, no puede reemplazarse por esto. Y en el caso de mi programa, no puede reemplazarse por otro. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué tal? Buenas. Soy Joaquín, profesor del taller de periodismo de Mundo Villa. Quería preguntarte, más que nada, sobre tus ambientes creativos o momentos creativos, tanto para tus obras, tus novelas, tus cuentos, quiero decir, o tus obras radiales también, ¿no? Y comedias musicales también. Y comedias, bueno. Que no hemos hablado. Si es que los tenés o fluyen... ¿Qué sería un ambiente creativo? Un ambiente creativo sería quizás un momento de relax o meditación para que surjan las ideas o simplemente un partido de fútbol en el cual cae la idea como inspiración. Yo escribo muy presionado, de manera que no tengo ambiente creativo, pero sí reconozco cooperaciones. Hay dos o tres personas con las que hablo mucho acerca de lo que estoy haciendo. Menos en lo que es la novela, aunque en esta última novela conté con la colaboración de Martín Dolina, que es mi hijo. Pero sí mucho en lo que se refiere a la radio y a la televisión y a la música, que ahí sí hay una cosa más colectiva. Y eso me sirve de mucho. Como metodología, ¿no? Estar frente a otro, estar frente a una persona querida y respetada, y oír lo que me dice y ver cómo rebotan en él las ocurrencias, me parece muy estimulante. Hay una reflexión sobre la autoría compartida. Sí, es ética. Hay una refutación, pero también hay una justificación, cosa que es muy frecuente. Sí. Ahí hay una visión escéptica del arte compartido. Dice que no es posible. Yo creo que sí es posible. Pero en aquella nota lo que dice que se puede conseguir es la amistad. Es la amistad. Así como tu alter ego está repartido, vos también te repartís en los hombres sensibles, los refutadores de leyendas. Sí, claro, todos. Porque sos muy refutador. Y sí, cada vez me vuelvo más refutador. Hoy me refutaste. Sí, pero a propósito, para jorobar. Bueno, una última pregunta. Me intenté. Te dije, ahora le voy a decir que no. Soy Ludmila del Taller Pura Palabra. Hola. Y te quería preguntar, vos jugás mucho con la ironía. ¿Hay algo que consideres una verdad absoluta que no se puede mezclar con la ironía? No lo sé. No lo sé, no. Pero, por ejemplo, sos peronista. Sí. Pero has ironizado sobre ello. Sí, claro. Lo único que falta es que uno pueda ironizar tan luego sobre el peronismo. Claro. Que es pura ironía y es pura risa. Viceperonista porque se ríen más que los comunistas. Sí, sí, tal cual. Si los comunistas se hubieran reído un poco más... Hubieran hecho ellos el 17 de octubre. Claro. Lo que acabamos de descubrir en este programa. Sí. Pero tampoco creo que soy peronista todos los días. Yo creo que... Hay días que estás... Hay días que no, ¿no? Sería tan bueno como antiperonista yo. ¿Te acordás cuando decían... ¿Te acordás cuando decían... Mi mamá o abuelas decían... Hoy no me siento muy católico. Ah, sí. Que quería decir que era una visión, por supuesto, ligada a la Inquisición que se había hecho popular. Y no estar muy católico era estar enfermo, estar mal. Sí. O sea, el tiempo no muy católico. O sea, hoy no me siento muy peronista. Vos decís a veces, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero está bien, por ahí, ponerse uno en entredicho. Y desde el punto de vista político, yo creo que incluso aquellos que decimos seguir utopías, o que las seguimos, debemos darnos vueltas cada dos... Darnos vueltas sería mejor. Cada dos cuadras, para ver quién viene atrás. Y debemos mirar al cielo para ver si la estrella que seguimos es la misma. Para decir, si está todo bien. Uso mucho esta figura, últimamente, de hombres que siguen estrellas que ya se han apagado. Así que hay que repensar. No está mal ser peronista, pero cada tanto ponerse en entredicho. Y ponerse colectivamente en entredicho también. No está mal. Aunque sea para salir fortalecido de ese entredicho. O para conocer más mujeres. O para levantar más mujeres. Ponerse uno en entredicho rinde mucho en los bailones. Se acerca uno a una mina y le dice, Estoy poniéndome en entredicho. Ayúdeme. Bueno, la verdad que te aplaudimos como si estuviéramos en tu programa. Bueno, yo quiero agradecerte y decirte que el libro no pudo transcurrir en otro barrio que no fuera de flores. No, yo quiero agradecerte y decirte que el libro no fuera de flores. No, yo quiero agradecerte. No, yo quiero agradecerte. No, yo quiero agradecerte.